Es momento de ir con nuestro editorialista invitado, Antonio De Saro. Es un tanto irónico que la película más taquillera de esta temporada sea una película de vampiros. Pensamos en vampiros, tal vez pensemos primero, sangre. Y es irónico porque el lunes primero es el Día Internacional del Sida. Las estadísticas para el 2007 nos hablan de 33.2 millones de personas infectadas a nivel global, 2.7 millones de casos nuevos en el 2007. En México, 200.000 de nuestros conacionales viven con este padecimiento. 11.000 murieron el año pasado a causa de esta pandemia mundial. La ignorancia y la irresponsabilidad son las dos causas más importantes para esta pandemia de casi niveles apocalípticos. educación y conciencia, eliminación de tabúes, es lo que México requiere para hacer frente a esta pandemia mundial. Un saludo Gracias por ver el video.